Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Estamos en Odontología Vagini, en el centro de la ciudad de Río Cuarto. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Vagini. Hola Marina. Gracias doctor, lo hemos definido como un artista en el diseño de la sonrisa. Lo hemos hablado en entrevistas anteriores, la posibilidad de que el paciente recupere belleza y salud en una sesión. Así es, se logra el arte digital para la rehabilitación odontológica, que es lo que yo siempre recalco. En una sola sesión se logra el diseño de la sonrisa con el paciente opinando, que es muy importante, para que la interpretación no sea unipersonal del profesional, sino que el profesional sea el que puede ir guiando un poco en cuanto a qué propuestas tiene el paciente real. En esa sola sesión se puede lograr un diagnóstico, no solamente clínico, sino radiográfico. Contamos con la posibilidad de última tecnología alemana, a través de la firma Sirona Densplay, de uno de los pocos sistemas radiográficos de digitalización de imagen, que es el sistema OrtoFos SL de esta firma, que permite realizar radiografías panorámicas o ortopantomografías y tomografías axeles computadas, que permiten en tres dimensiones lograr un diagnóstico totalmente certero e inmediato, ya que en la misma sesión se puede realizar todo. Bien. O sea que si el paciente acude a su consultorio con un dolor, en la misma sesión, en la misma consulta, usted le puede dar el diagnóstico certero, profundo. ¿Qué tipo de problemáticas se pueden diagnosticar a través de esta tecnología 3D de última generación? En realidad se puede detectar todo. Todo lo que no se ve en la inspección clínica. El momento de la consulta odontológica, el momento odontológico de la primera aproximación que el paciente tiene o el profesional con la boca del paciente, es la inspección clínica tradicional, visión directa, para ver qué señales nos da la boca. En los tejidos duros, o sea en los dientes y huesos, en la cuestión formas, y o tejidos blandos. Los tejidos blandos nos ofrecen un montón de información, pero no nos da la posibilidad de ver realmente las estructuras óseas. Las estructuras óseas conformadas en la boca por maxilares superior e inferior y otra serie de estructuras óseas que conforman cabeza y cuello se puede visualizar a través de esta tecnología. La radiografía panorámica nos da un amplio espectro desde las primeras vértebras cervicales hasta la parte de una radiografía frontal, de hueso frontal de la cara, incluyendo órbitas y demás. En una radiografía de perfil, que es una teleradiografía de perfil, que también lo hace el aparato, se ve absolutamente todo el contorno del cráneo en toda su dimensión desde las vértebras cervicales hasta los occipitales, que es todo el contorno del cráneo, por supuesto para adultos y para todas las edades. Y la tercera prestación es la integración de la tomografía axial computada que nos provee la imagen en distintos planos, en un plano sagital, en un plano frontal, en un plano cruzal y en un plano anteroposterior con distintos cortes. Esos cortes son en cortes de 0,8 centímetros hasta 1,5 centímetros. O sea, cortes que se van realizando digitalmente y avanzando como si fuera un espejo que corta el maxilar inferior en donde lo podemos adelantar, atrasar y o subir o bajar en el plano visual. Entonces eso nos da la posibilidad de un diagnóstico absoluto, certero y haciendo un zoom con píxeles muy bien logrados que la tecnología actual los provee. Se puede hacer también detección precoz de algún problema, ¿no? Claro, para lograr una detección precoz de cualquier tipo de malformación de lesiones a nivel de los dientes como unos caries hasta posibilidades de inicios de malformaciones tumorales. Muy bien. Doctor Pablo Baggini, muchísimas gracias. Odontología Baggini está en el centro de la ciudad de Río Cuarto, en calle Hipólito Yrigoyen, 757, en el cuarto piso. En Quality Consultorios. Se pueden comunicar a través de un teléfono fijo 358 46 36 72 7 o a través de un celular que también es WhatsApp 358 155 14 48 71.